La sección española de Radio Taiwán Internacional les presenta un programa mensual con la información y el entretenimiento de la cultura de Taiwán. En colaboración con emisoras del Centro y Sudamérica, cruzamos el Pacífico y llegamos a sus hogares. En nuestra cita mensual les acercamos las culturas china, taiwanesa, haka y aborigen constituyentes de la sociedad multifacética de Taiwán. Escuche nuestra programación habitual en español a través de nuestra página web. Si desea obtener más información de Radio Taiwán Internacional, puede escribirnos a la siguiente dirección postal. Radio Taiwán Internacional PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwán, República de China. O si lo prefieren, pueden visitar nuestra página web en es.rti.org.tw. Taiwán y su cultura urbana, calles y comercios tradicionales, edificios históricos y puntos escénicos importantes. Parte en todas sus expresiones, exposiciones y eventos de diferentes temáticas. En La Brújula acercaremos la presencia y esencia cultural de Taiwán a la palma de tu mano. Cada semana con Mayder Gómez en La Brújula. Estimados oyentes de RTI, bienvenidos una edición más a La Brújula. Soy Mayder Gómez y en esta edición vamos a introducir las obras pictóricas de un joven artista taiwanés presentadas en una exposición que ha tenido lugar recientemente en el Parque Creativo y Cultural Songshan de Taipei. El joven artista Zheng Wei Yu ha presentado su colección a través de una serie temática de pinturas al óleo. La exposición, titulada La belleza de las montañas, presenta en su mayoría cimas montañosas retratadas a través de los colores propios de las diferentes estaciones del año y de los diferentes momentos del día, introduciendo creaciones personales como sello identificativo de su visión artística. Zheng Wei Yu es un joven artista licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Cultura China de Taipei, universidad, por cierto, situada en las laderas del monte Yangming de Nueva Taipei. ¿Y por qué este detalle es tan importante? Ese entorno natural rodeado de montañas marcaría un punto de inflexión en la inspiración de Zheng para su futuro trabajo. El joven artista destaca los diferentes estados del monte Tai Yu, desde la luz del sol del amanecer brillando sobre los bosques, hasta el atardecer o la niebla que se posa sobre las montañas. Todas esas diferentes escenas, con la montaña como elemento principal, han sido la inspiración de su colección pictórica. Es interesante lo que dice Zheng Wei Yu con respecto a su visión pictórica. Mientras algunos artistas utilizan su técnica para mostrar emociones abstractas en la pintura, Zheng, en cambio, utiliza la pintura para expresar estas emociones abstractas, tratando de hacer tangibles emociones como el amor, la fuerza vital o la felicidad. Entrevistamos al artista Zheng Wei Yu, quien nos habló del tema de su exposición. Vamos a escucharlo. El tema de esta exposición está relacionado con la pintura de cimas montañosas. Muestra también los cambios de la línea de cresta y la apariencia de los bosques. Creo que a través de este tipo de presentación se puede apreciar la grandeza y belleza de las cimas montañosas. Hablábamos de que el joven artista utiliza la pintura para expresar emociones abstractas. Zheng nos habló de esas emociones intangibles. Escuchemos. Espero que a través de estas pinturas el espectador pueda sentir una sensación de comodidad, tranquilidad y armonía. Quiero transmitir esa energía positiva. Después de todo, ahora la mayoría de las creaciones de arte están relacionadas con temas sociales que traen consigo emociones negativas. Espero volver un poco al arte puro, es decir, a conseguir que las pinturas transmitan una sensación de comodidad y belleza. Y esto está relacionado con la idea principal que quiere transmitir su pintura, como es el de la especificación de sus emociones. Aunque el tema de sus pinturas es la naturaleza, sin embargo desea que sus obras transmitan un sentido de familiaridad en el espectador. Que el espectador, cuando vea sus pinturas sobre montañas, llegue a conectarlos con las vistas de las montañas de su lugar de origen. La fuente de inspiración de Chen Wei-yu se basa en escenas reales de la naturaleza que ha visto bien en persona o en documentales e imágenes. Y a partir de esa primera idea produce sus propias creaciones, por lo que no se trata de una simple reproducción o copia. ¿Y qué es lo que ve el espectador? Vamos a escucharlo. Mis obras no incluyen pájaros u otras criaturas, porque lo que quiero mostrar de manera pura es una sola escena. De tal forma que el espectador se convierte en la única criatura que contempla esa bella escena. El ángulo de mis pinturas es perpendicular, como si fuera a vista de pájaro. Y es precisamente desde esa perspectiva perpendicular o a vista de pájaro, como mencionaba, desde donde el espectador contempla esa única escena, esa cima montañosa que irá retratada con diferentes estados de tiempo, estación y situación. Y para ello, entre otros elementos, el artista juega con el color. Desde los colores propios del otoño hasta diferentes tonalidades de verdes o intensos amarillos, rojos y naranjas. Una selección de colores a través de los cuales el artista es capaz de provocar diferentes sensaciones en el espectador. Algunas de sus obras expresan sentimientos de esperanza, como por ejemplo El primer amanecer, lienzo donde la luz matinal brilla en la verde montaña, plasmada a través de cálidos rayos amarillos, proyectando esa sensación de calidez. Otras de sus obras presentan temas otoñales, por lo que la paleta de colores que utiliza es más colorida, mostrando una sensación de vigor y vitalidad. Los bosques de sus montañas son mullidos y para conseguir ese efecto, Chen Wei-yu se deshace de troncos y ramas, ya que estos son elementos bien rígidos y filosos y que no se acercan a su idea de gusto y tranquilidad que quiere transmitir. Los árboles los pinta a pincel y para los detalles de las hojas utiliza una aguja, gracias a la cual puede plasmar de manera muy meticulosa la posición del movimiento de las hojas. Para él, el cielo es igual de importante que la montaña, ya que es el cielo el que establece la franja de tiempo del día. Entre sus cuadros se encuentran la mañana, el mediodía o el atardecer. Incluso presenta diferentes estados con cielos despejados o neblina. También juega con las diferentes estaciones del año y fenómenos, por ejemplo, como la humedad o el viento, pueden llegar a ser observables en sus creaciones. Chen nos habló de lo que quiere conseguir a través de sus obras. Vamos a escucharlo. Espero que cuando las personas conozcan mis obras, conozcan también mi filosofía o idea. Deseo que las obras de arte no estén encerradas en torres de marfil y que más personas puedan conocer el arte de manera relajada. El arte en sí no es complicado. Es algo de lo que se puede disfrutar al mostrar esa sensación de tranquilidad que el pintor quiere transmitir al visitante. Entre los futuros proyectos de Chen Wei-yu, además de seguir creando una colección pictórica relacionada con la naturaleza, está trabajando en la creación de un cuento de género fantástico con una niña como protagonista que ha pasado por situaciones difíciles en su vida y que viaja a otro mundo en busca de nuevas aventuras. En su estudio How Art, compartido con la diseñadora Sunny Pan, Chen Wei-yu trabaja en estas nuevas creaciones pictóricas. Compartiremos, por supuesto, imágenes del propio artista para que podáis apreciar la belleza de estas creaciones sobre montañas. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Y también podéis contactar con nosotros a través de nuestra dirección electrónica esp.rti.org.tw. Espero que hayáis disfrutado de este programa y como siempre os espero en la próxima edición de La Brújula. No me falléis, hasta la próxima. Adiós. 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 oyentes de RTI, bienvenidos una semana más a La Brújula. En el siguiente programa vamos a presentar la segunda edición del Día del Español. El evento de dos días recientemente celebrado tuvo lugar en el Parque Creativo y Cultural Songshan de Taipei. El Día del Español, organizado por el Grupo de Promoción de la Lengua Española en Taiwán, comienza afianzándose como evento anual en la capital, con una serie de expositores de centros de enseñanza y universidades de habla española, además de la participación de las Cámaras de Comercio de España y Argentina, así como las Embajadas de Honduras, Paraguay y Guatemala. Los visitantes no sólo han podido informarse de todo lo relacionado con el aprendizaje del idioma, sino que también han podido disfrutar de diferentes actuaciones musicales y de danza, entre ellos flamenco, tango, salsa y otros bailes tradicionales. A lo largo de estos dos días de evento ha habido presentaciones sobre diferentes cursos de idiomas, así como presentaciones de la cultura y puntos turísticos de interés local. El cine también ha estado presente en este Día del Español, con un total de siete películas que se han reproducido a lo largo de los dos días de evento. A través de dicho evento, el visitante puede obtener información sobre el aprendizaje del español y conocer su multiculturalidad, además de las posibilidades que presenta el estudio del español. Entrevistamos a José Luis Echaniz, director general de la Cámara de Comercio de España, quien nos habló de los objetivos y de las características principales de este Día del Español. Escuchemos. Como siempre, el objetivo es fomentar el estudio de español y el conocimiento de las culturas de los países que hablan español y de las posibilidades que ofrece el estudio del español a los taiwaneses. Además de esto, tenemos muestras de música y danza, un festival de cine, de películas comerciales actuales, gastronomía, porque tenemos también un restaurante que colabora con el evento. Y también la parte cultural está cubierta por las presentaciones de países hispanohablantes que presentan las culturas en sus países y posibilidades de viaje, etc. Me olvidaba un concurso de español para estudiantes de secundaria, que es el segundo año que se organiza también y que va mejorando de audiencia y nivel cada año. Salamanca y sus centros de enseñanza han vuelto a esta segunda edición del Día del Español. Entrevistamos a Elena Aina, que trabaja en uno de ellos, y quien nos habló sobre cómo funcionan los cursos de idiomas. Estamos aquí en Taipei para presentar nuestros programas de estudios en Salamanca. Los estudiantes pueden ir allí y vivir en una inmersión total del idioma. Harán un curso de cuatro horas por la mañana, un curso intensivo cada día, de lunes a viernes, por las tardes actividades culturales y la estancia, puede ser en familias, en residencias. Los cursos que les orientamos siempre son al menos 15 días, por la distancia que hay entre Taipei y Salamanca. Y las escuelas que hemos venido a este evento, estamos acreditadas por el Instituto Cervantes, con lo cual es una prueba de calidad de la enseñanza. ¿A qué tipo de estudiantes van dirigidos vuestros cursos en especial? Aceptamos todo tipo de alumnos, desde niños hasta adultos. Pero en esta feria hemos visto la necesidad que tiene el alumnado universitario y adolescente. Creemos que ahora mismo Taipei y el país, Taiwán, tiene mucho interés por el español y ya se hemos venido, a enseñarles un poco nuestra ciudad de Salamanca y los cursos que ofrecemos cada una de nuestras escuelas. Guatemala también estuvo presente en el evento. Entrevistamos a Karen Álvarez Anzueto, coordinadora de segmentos turísticos del Instituto Guatemalteco de Turismo, quien nos habló de los cursos de idiomas que ofrece Guatemala. Escuchemos. Pues en Guatemala estamos representando lo que es estudiar español en Guatemala. Tenemos ahorita tres escuelas representadas en el stand. Dos de ellas en la antigua Guatemala, que es una ciudad colonial muy cerca de la ciudad de Guatemala. Y tenemos otra que está en San Pedro, que está en el lago de Atitlán, uno de los lagos más hermosos del mundo, donde ustedes pueden ir y aprender español. Nosotros lo que realmente ofrecemos es, aparte de aprender español, una inmersión en la cultura guatemalteca, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra cultura junto con los mayas, en donde ustedes no solo pueden ver que realmente es como eran antes, sino que realmente todavía tenemos esa cultura viva. Entonces son muchas cosas que ustedes pueden ver ahí. Además utilizamos el sistema uno a uno en todas las escuelas de Guatemala. Entonces es un estudiante por un alumno, para que puedan aprender español de la mejor manera. ¿Cuál es el perfil del estudiante que suele ir a las escuelas de español en Guatemala? El perfil más grande nosotros lo tenemos en Norteamérica, ¿verdad? El norteamericano es el que más busca estudiar español en Guatemala, tanto por la cercanía, ¿verdad?, que ellos tienen para poder estudiar español. Sin embargo, sí tenemos algunas escuelas especializadas, ¿verdad?, en lo que es el segmento asiático para poder aprender español. ¿Qué aceptación están recibiendo por parte de los taiwaneses durante estos dos días? Pues realmente veo una aceptación bastante grande. Creo que mucho por las relaciones comerciales que tenemos con Taiwán están bastante abiertos a, ¿verdad? Entonces sí es como que algo que ellos están aceptando el poder buscar en Guatemala como un destino, ¿verdad?, para poder ir a aprender español. La gastronomía no podía faltar a esta segunda cita del Día del Español. El chef español Pablo Lorenzo estuvo presente en el evento con algunas delicias de la gastronomía de España. Escuchemos. Para este evento está claro que hay que preparar lo más significativo que tenemos en España, por supuesto la paella. La paella es algo que vaya donde vaya a triunfa aquí en Taiwán. Entonces hemos preparado paella con marisco y aparte tenemos la tortilla, por supuesto, tortilla española, que eso también nos puede faltar. Así transcurrió el Día del Español con un amplio abanico de centros de estudios de español, música, danza, cine, charlas y buena comida. Hasta aquí ha llegado esta edición de La Brújula. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Yo iré a buscarte otras dos cuevas de refugio. De aquí se originó el proverbio Para describir los lugares de refugio de una persona o las formas de prevención que uno debe tener para estar preparado ante cualquier situación de emergencia. A continuación, veamos algunos ejemplos de uso utilizando este proverbio. Primer ejemplo. Él tiene un refugio en cada ciudad, en Kaohsiung, Taichung y Taipei. Como los conejos astutos que tienen tres cuevas de escondite. Veamos un segundo ejemplo. Se ha descubierto que el delincuente es como un conejo astuto. Tiene refugio en cada ciudad, en Kaohsiung y Taipei. Tiene refugios en todas partes. El segundo proverbio también viene de esta misma historia. Se trata del proverbio Cuando una persona se apoya y descansa tranquila sobre una almohada. Es una imagen que describe la ausencia de preocupaciones. Kaohsiung y Taipei Kaoh es alto. Zhen significa almohada. Wu es ausencia de algo. Yow quiere decir preocupación. Recién hemos mencionado que Feng Shuan le dijo a Meng Changjun que iba a conseguirle dos refugios más. Feng Shuan fue a ver al rey Liang Hui Wang del estado de Wei y le dijo que Meng Changjun podría ayudarle a restablecer la prosperidad en su país y hacer que sus ejércitos se fortalezcan. El rey Liang Hui Wang mandó a su gente para que fueran a buscar a Meng Changjun. Fueron a visitarlo tres veces. Feng Shuan le dijo a Meng Changjun que no respondiera. El rey de Qi se enteró de que el rey Liang Hui Wang tenía intenciones de emplear a Meng Changjun y mandó a su gente que fueran a buscarlo para que volviera a ser su ministro del estado. Feng Shuan le enseñó a Meng Changjun que le solicitara al rey de Qi que construyera un templo en la tierra de Xue y que instalara dentro del templo un artefacto de herencia de los reyes antiguos con el fin de proteger a la tierra de Xue. Una vez construido el templo, Feng Shuan le dijo a Meng Changjun Ahora ya tienes tres cuevas de refugio. A partir de ahora ya puedes acomodarte en tu almohada, dormir tranquilo y sin preocupaciones. De esta historia se originó el proverbio para describir un estado de tranquilidad y paz sin preocupaciones. Vamos a escuchar ahora dos ejemplos de uso para entender mejor el significado de este proverbio. Primer ejemplo Los esfuerzos que uno hace durante la juventud Es para que en la ancianidad uno pueda descansar tranquilo y sin preocupaciones. Segundo ejemplo No creas que el aprobar el examen de ingreso a la universidad ya podrás estar tranquilo. Deberías saber que esto es solo el comienzo de los esfuerzos que deberás hacer. En esta edición de cuentos y proverbios chinos hemos presentado dos proverbios. El proverbio Describe la necesidad de tener varios lugares en donde refugiarse y la necesidad de preparar anticipadamente diferentes formas de prevención ante situaciones de emergencia. Y el segundo proverbio es Describe a una persona que se apoya y descansa tranquilamente sobre una almohada y se usa para describir la ausencia de preocupaciones. Espero que les hayan parecido interesantes estos dos proverbios que les presenté en esta oportunidad. Les invito a que me dejen su mensaje en nuestra página oficial es.rti.org.tw Sol se despide y será hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.